¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi cocina da la pared para la habitación de los niños, entonces no quiero molestarle porque se van a despertar y es muy temprano todavía para que estén por aquí dando la lata despierto. Son las 7 y media de la mañana, hace tanta calor que me he despertado cuando Juanma, a las 7 menos algo, se iba al trabajo. Así que he aprovechado, me he levantado, acabo de poner una lavadora porque como es temprano es la hora barata, así que aprovecho. Tengo la casa, o sea, os voy a enseñar porque sí, porque me da igual enseñaros cómo tengo la casa porque esta es la realidad de una casa con hijos si encima la descuidas durante un día. Porque yo el sábado dejé mi casa como los chorros de loro antes de irme al cumpleaños del día. ¿Qué pasa? Que cuando volvimos, volvimos con 500.000 regalos, ayer por la mañana estuvieron jugando y después por la tarde nos fuimos a la playa. Eso, solamente os he dicho que es la realidad de una casa si la descuidas durante un día, pero en realidad ni es verdad del todo, porque ayer yo recogí mi casa. Lo que pasa es que después de eso estuvieron jugando, que por la tarde y por la noche no recogí la cocina ni recogí más la casa. Es decir, pero os voy a enseñar porque las casas de revista que ustedes veis por aquí, sí son de verdad, son casas de revista, pero os puedo asegurar que las recogen antes de enseñarlas. Porque eso es mentira, eso no está sin tordía. Es prácticamente y matemáticamente imposible. Esta es la realidad de una casa con hijos en verano, como no estés todo el santo día detrás recogiendo. Un borzón por aquí, un patinete por aquí. Estos son cosas que vamos a grabar para el canal de Palomita. La cocina no la recogí anoche, pues así es como está, por recoger obviamente, pero es que las cosas de la playa las tengo por aquí. Todos los juguetes por aquí, los patines, en fin, así. Esto es la realidad. Que oye, es verdad que podía estar todavía peor. Pues sí, pero está así, está fatal. Así que voy a desayunar, me voy a preparar un café porque no tengo hambre de comer nada. Me voy a preparar un café y me voy a sentar en el balcón con todo mi potorro a tomármelo. Porque hace un calor espantoso y en el balcón se está súper, súper fresquito. Así que voy a aprovechar que todavía no hace ese calor espantoso. Voy a desayunar y voy a recoger todo lo que me dé tiempo antes de que los niños se despierten y antes de que apriete realmente el calor. Porque creo que hoy va a ser un día roroso. Porque si ya no se puede estar, no me quiero imaginar a las 11 de la mañana. 6 y media de la mañana y hasta ahora no va a desayunar este niño. El niño acaba de acostarse, hace cuestión de 10 minutos, Lía lleva ya despierta como media hora. Que ojo, se están levantando súper tardísimo en estas vacaciones. Es verdad que se están acostando mucho más tarde de lo habitual porque yo de normal a los niños los acuesto a las 9 y media como muy tarde y se levantan a las 8 de la mañana para ir al cole. Y ahora, pues, tomar churris, pues se están acostando por lo menos a las 12 de la noche. Entonces voy a hacer raquillas porque ya lo que está entrando es calor, ¿sabéis? Ya lo que está entrando es calor, mucha calor. Muy bien, Lía. Bueno, es desayuna. Ahora acabo de terminar de editar el vídeo, así que me voy a arreglar. Y quiero ir al centro comercial porque tengo que descambiar un conjunto del cumple de Lía que le está enorme, o sea, le regalaron la talla 4 o 5 años, ahora que de por sí viene grande. Y es una pena porque el conjunto es muy mono, es el pantaloncito este. Es que es enorme, o sea, tranquilamente me cabe a mí, casi. Y la camiseta esta, es que es gigante, tío. Mirad, es súper grande, entonces le quiero coger una talla o incluso dos tallas menos. Y quiero aprovechar y quiero ir ahora porque no tengo nada que hacer, o sea, no tengo nada que hacer. Tengo la casa recogida, solo me falta hacer las camas, que yo las hago ahora en un momento. Y de comer hoy voy a hacer salsichas al vino con arroz que se hacen un plis plas. Que no tengo nada que hacer de decirme yo que queda en casa, así que quiero aprovechar y ir ahora. Porque por regla de 3, después por la tarde habrá más gente. Así que prefiero ir ahora por la mañana, aunque sea a las 12, pero dejar eso ya descambiado porque me da mucho, como manía. Me da mucha, mucha cosa en mi cabeza de pensar que tengo aquí una cosa que tengo que descambiar y dejarlo un día y otro, ¿sabes? Tengo que hacerlo ya. Y no fui ayer domingo porque a mí los domingos no me gusta ir a la tienda de ropa. Y encima me fui a la playa, o sea, sí, no. Hay que más ojo, si no hubiera ido allí, os lo aseguro. Bueno, voy a seguir por aquí y me arreglo y eso me va. Dos horas para salir de la casa, dos horas. Bueno, ya veremos. Yo es que desde que tengo aire acondicionado en el coche, chica, me digo a qué hora salir de casa, ¿eh? Son las 12 y cuarto de la mañana al final con la tontería. Bueno, ya sabéis lo que se tarda en salir de casa cuando una tiene niños. Pero bueno, tampoco tengo prisa. Las cosas como son. De verdad que hay gente, o sea, hay gente patón. Está el centro comercial petado, ¿vale? Y estaba saliendo de aquí un coche y me he quedado esperándolo para aparcar en su sitio. Bueno, pues sale el tío con el coche y ahora se va a meter la madre y el hijo, o la mujer y el hijo, yo no sé quién era, se va a meter en el coche. Pero deja el coche el tío aquí pegado, que no me estaba dejando, maniobra para meterme, ¿vale? Y le digo al hombre, le digo, perdona, ¿le puedo dar un poquito para adelante para yo poder maniobrar? Para poderme meter, porque había una cola, esperándome que flipa. Y me dice el tío, no, o sea, me ha dejado. Digo, este tío, este tío es tonto, ¿qué es? ¿Cómo puede haber gente de verdad tan desagradable y tan poco humana? O sea, que no te lo estoy diciendo por gusto ni por fastidiarte, te lo estoy diciendo porque estás armando una cola que te muere, ¿sabes? ¿Verdad? Qué gente más desagradable por el mundo, un lío. Comprita lista, vaya locura. Vení en plena rebaja porque el Sara estaba flipante de una cola, o sea, una cola horrorosa. Y eso que el Sara de aquí está dividido, pues estaba diciendo que digo que el Sara de aquí, imagino que todos los Sara, hay una caja en la parte de los adultos y una caja en la parte de los niños. Y digo que menos más porque la de adultos estaba horrible de peta, una cola que llegaba casi a la puerta. Y en la de niños, aunque había mucha gente, pero había bastante menos. Así que menos más después de todo que había menos gente. Y he ido también a esferas y he descambiado también otra cosa y ahora os enseño lo que he cogido, unas cosas buenísimas. Ahora aquí estoy, os voy a enseñar las compritas, os voy a poner el trípode y os la enseño aquí mismo en la cocina. Estaba el centro comercial flipante, o sea, la peor idea que yo he tenido ha sido de ir al centro comercial. O hubiera ido a las 10 de la mañana, hubiera sido lo mejor, haber ido a las 10 de la mañana, o no hubiera ido. Hubiera ido sola o yo no sé, estaba petado de gente, unas colas increíbles. Y encima es eso, encima con los dos niños en plena rebaja, es que a quién se le ocurre Melania, hija, a quién se le ocurre. Os voy a enseñar lo que he comprado. He ido a esfera y a Zara, porque de Zara le regalaron el conjuntito que os he enseñado antes, pero lo he ido a coger por una talla menos, de una hacía vía talla menos, de la otra no, en fin. Que le he cogido al final un vestido. Porque sí, porque al final es verdad que le han regalado para el cumple, unas pocas de conjuntos, de estos así para el diario, para ahora, para el verano. Y vestidos y eso, más arregladitos no tiene pena. Entonces voy a aprovechar y digo, pues mira, como no hay talla de lo que le han regalado, pues le cojo el vestido este a cambio. Es muy mono. La tela es así, más arregladita, aunque el estampado es como para más informar. Entonces se lo puedes poner como más arreglado un día más eso, o para salir para qué hija, porque al final la ropa se la tienen que poner, sea para lo que sea. Y después la parte de atrás me gusta mucho, porque mira, tiene como un lacito y un agujerito ahí. Le he cogido la talla 2-3, porque viene gigante. ¿La talla 2-3 le he cogido? Sí, la 2-3, porque viene gigante, es súper meón, súper largo. 14,25 horas de temporada. Me ha encantado, porque encima de rebaja había cuatro chuminales, cuatro camisetas, había una ropa muy... se veía como súper antigua ya y súper... no me gustaba. No sé. Más para diario sí había, pero así más arregladitos no he visto yo nada. Y después me he dicho, ah, bueno, esperarse. Le he comprado esto a Manuel porque le hacía mucha falta un bañador, así que le he cogido este, que es súper precioso, me encanta. Le he cogido la talla 4-5 al niño, porque el niño es un espiche, es súper del gaucho. Entonces le he probado la talla 6-7 de un bañador y le estaba enorme. Digo, mira, bueno, y no. No, porque aunque le coja el cordón este, en el momento que el bañador se le moje, se va a quedar con el culo al aire. Entonces pues le he cogido una talla menos. Y es verdad que variaba súper poco, variaba como un D o nada más. Y después de corto, sí era más cortito, pero a mí me gusta hacer el bañador más cortito, no que le quede por la rodilla, que después se le queda toda la pierna blanca. Le he cogido este. Me ha parecido monísimo y estaba de rebaja. 7,99, creo que está súper bien. Qué mono, me parece súper mono, oye. Y después le he descambiado un... Era como un monito así, vaquero, como un petito de manguita... No era el típico peto vaquero que tiene aquí los enganches, sino que era cerrado, como un vestidito peto vaquero de pantalón, que le estaba grande. Entonces... Y después tenía un cuello muy bonito aquí, pero se le levantaba y la veía yo incómoda. Así que he ido para allá y lo he descambiado por estas dos cositas. Le he cogido el vestido este. Era de temporada, me ha costado 9,99... 10 euros, no llegaba. Mira qué mono. ¡Ay, qué mono! Me ha encantado el vestido, mira. Es un vestido básico para bajar a plazoleta o para irte a unos caracoles así fresquitos de verano, veraniego. Mira qué mono. Es de esta tela que tiene rayita y por aquí por el lado me ha gustado mucho esto. ¡Ay, qué mono! Le he cogido la talla 2, 3... No, 3, 4... Porque la 4, 5 de ancho se veía bien, pero era súper largo. Y este le está mejor. Así que le he cogido la 3, 4 y el color es monísimo. Oye, es de fera, es de temporada. Y lo había también en morado, en un verde así fuertecito, precioso, en azul, turquesa y en amarillo. Creo que recordar, no me acuerdo. Pero el morado era guapísimo, pero no había talla. Así que le he cogido este naranja que también es muy bonito. Es un naranjita así tostadito, muy chulo. Y como me sobraba dinero, pues le he cogido también este tos de aquí. Que me ha parecido lo más. La talla 3, 4. Mira, es qué mono. De tirantita, con un tigrecillo ahí. Y mira el nudito que tiene aquí, le queda monísimo. Este me ha costado 3 euros y algo porque estaba de rebaja 3,99. Y súper bien, oye. Muy mono. Al final es una cajeseta básica, pero un poco diferente. No es la típica básica de manga corta y punto. Y tiene el toquecillo ese del lacito que lo da un poco, lo hace un poco más arreglaíno, más diferente. Y por 4 euros tú, está súper bien. Así que pues nada, ¿cuál era el precio? 6 euros costaba antes y ahora 4. Estoy por aquí que he puesto arroz a cocer ya y voy a hacer las salchichas al vino. También tengo que tender que está la lavadora de esta mañana y todavía. Por aquí el arroz cociendo. Ahora cuando esté medio cocido me pongo a hacer las salchichas que se hacen en un momento. Y mientras tanto voy a aprovechar y voy a tender. Me voy a llevar la ropa esta. Ahora tengo ganas de ir a comer caracoles por ahí o de irme a dar una vuelta a la calle ancha punta hombría para que mi niña se ponga sus vestidos nuevos. O a la playa para que mi niño estrene ya el bañado. Juanma dice de buena gana iba a ir a la playa otra vez. Lo que pasa que esta tarde hemos quedado, que vamos a ir al gimnasio, que nos hemos apuntado a una clase de bodypan con mi amiga y con el novio de mi prima. Y eso es un espectáculo, yo eso no me lo puedo perder. Allí los 4 haciendo bodypan. Porque mi amiga y yo todavía hemos dado ya alguna clase de bodypan alguna vez, pero estos dos no han ido nunca. Y eso es para no perdérselo. Así que hoy pues no vamos a ir a la playa, pero mañana seguramente que sí vayamos. Pasé algo por la tarde diferente. Y ya está, me voy a quedar por aquí recogiendo un poco. Mientras se hace el arroz voy a tender y demás y ya me pongo a hacer la salsicha. Y eso tengo sueño porque me lo he levantado hoy más temprano de lo habitual, habiéndome acostado tarde. Por cierto, tema serie. Hemos empezado a ver, que me vaya a decir que ya era hora porque es antigua, la serie esta de... Ostras, ¿cómo se llama, tío? La del avión que se... La del avión. La del avión esta... Manifés. Manifés o algo así se llama. Que el avión este que despega y tiene unas turbulencias. Y después cuando aterriza, aterriza y son cinco años después. Pues hemos empezado a verla. Y pinta bien, me está encantando. Juanma dice que es un poco fantástica, la verdad. Porque es un poco fantástica, ¿sabes? Con las voces esas que escucha esa gente. Pero me está gustando. Oye, hemos visto un capítulo nada más. Es más, creo que no lo hemos ni terminado porque me quedé dormida. Pero pinta bien. Os voy a dejar de dos maneras por aquí cuál es, si no os lo he dejado ya. Porque pinta bien es guay. De momento, de momento, os la recomiendo. Aquí estamos, chicas y chicos. Mi mala costumbre. Es que vamos a grabar para el canal de palomitas. Y estamos por aquí preparando esto de aquí. Que son unas tortitas de patatas. Y esto de aquí que se está preparando en el microondas. Porque se podía hacer en el horno o en el microondas. Sin que lo esté haciendo en el microondas y punto. Escucha, esto está ya caliente. La sartén está ya... No me he pasado por aquí en toda la tarde. Porque nos fuimos a gimnasio y después hemos estado con unos amigos tomándonos algo. Y hemos llegado hace un rato, el tiempo de que los niños cenaran y están en la cama. Así que vamos a aprovechar y vamos a grabar nosotros eso ya. Y nos lo quitamos del medio porque lleva ahí desde el viernes que estuvimos en Sevilla. Yo estoy por aquí preparando los focos. Voy a coger también el trípodo. Y ya está. Mañana queremos ir a la playa. No de estar tripo, de esperar a que se quiere piense en la cocina. Mañana queremos ir a la playa. Porque mañana ha dado todavía más calor que hoy. Y si ya hoy ha hecho un calor insoportable, mañana no me quiero imaginar todavía ustedes. Así que seguramente pues me acompañéis a la playa mañana. Y... Nos comemos los caracoles. Por aquí está Pocochá. Es que ayer compramos caracoles. Que lo veríais ustedes en el último vídeo que subí. Pero... Hija mía, de verdad. Estaban tan picantes. Es que ya no los compro más ahí. Fíjate que es el sitio, por lo menos de todo el mundo que yo conozco. Ah, toma bien toda la pata de esto. Lo mejor es el sitio que es, bueno, con otra caracoles que brilla la... La patita. ¿La patita? Esta pata es que... Por eso te digo. Que... Que... Que es de los mejores sitios de Huelva. Por no decir el más conocido, ¿eh? Uno de los más conocidos. Tío, pero es que yo creo que se le cayó el bote de la guindilla o algo. Porque es que no es normal. Ya la otra vez estaban picantes. Pero no tanto. Sí, pero... Pero escúchame que sabían amargo de los picantes que estaban. No amargo por succión, ¿eh? Porque estaban limpios. A mí me llegó a doler el estómago por la noche. Cuando yo tengo el estómago de acero inoxidable... Escuchad. Y me llegó... Me dolió un poco el estómaguito en el dúo de... Hombre. Hombre, fuera cachondeo. Estaba extra picante. Coño, que me comí dos cabrillas o tres. Y cuatro o cinco caracoles. ¿Qué no podía? Un pico de boca. Eso que picaba tanto. Esa sensación de que te da amargo. ¿Sabéis? Pero era por el pico. Así que nada, me voy a quedar por aquí. Voy a preparar esto de aquí ya. Y mañana... Os veo, os cuento y os sigo grabando. Hablo flojito porque... Porque están los niños dormidos todavía. Son las nueve y media de la mañana. Acabo de levantarme. He estado un ratillo en la cama con el teléfono. A ver, porque estoy aguantando con el pie la puerta. Porque hace viento y se... Se va a abrir. Buenos días. Hoy es al día siguiente. Hoy es martes. Me voy a tomar café al fresquito del salón. ¿Qué hace? Un fresquito en el salón. Increíble. Y voy a aprovechar que están los niños todavía dormidos. Que este y yo se están despertando súper tarde. Como a las once de la mañana, por lo menos. Voy a aprovechar. Y como estoy tranquila mientras desayuno. Por responder algunos correos. Algunas cositas. Que me piden un poco de concentración y de tranquilidad. Así que eso voy a hacer. Hoy no voy a salir a ningún sitio por la mañana. Así que voy a aprovechar y voy a limpiar la casa. Más a fondo. Porvo, suelo. Un poco de todo. Todo lo que me dé tiempo. Antes de que empiece el fuerte calor. Y ya está. Y después de la tarde. Seguramente vayamos un ratito a la playa. Porque hoy ha dado un montón de calor. Hoy ha dado un montón de calor. Y me niego a quedarme aquí en casa. La verdad. Ya nos quedamos ayer. País Ignacio. Pero hoy ve 36 grados. No. No. Pues a hoy de 36 grados. Pues mañana 33. Que es un montón de calor también. Pero bueno. Es menos que hoy. Así que hoy seguramente a la tarde nos vayamos a la playa. Voy a calentarme el café y hacer eso que os he dicho. Voy a aprovechar la situación y os lo voy a enseñar también por aquí. Porque por Instagram me estáis súper bombardeando. O sea, os he subido una foto de Lía con los patines puestos. Y me habéis preguntado un millón de personas que de dónde son los patines. Y ahora lo enseño yo a ustedes por aquí. Es que claro, por allí no lo había enseñado. Yo a ustedes ya lo había enseñado por aquí. En el vídeo de enseñando los juguetes de Lía que les regalaron para su cumple. Pero claro, como yo aquí en mi día de hoy todavía no lo he subido. No sé si también incluso me habéis preguntado por allí. Así que aprovecho y os lo enseño. Los patines son muy bonos, la verdad. Mi padre se los ha comprado en Amazon. Y no sé lo que le ha costado, no sé si 50 y algo euros. La verdad es que no tengo ni idea porque él me mandó el enlace para que yo eligiera el color. Porque los había en rosa entero, morado entero y este. Y a mí este me pudo porque a mí me gustaron mucho el rosa. Y el verde menta, es que es mi pasión. El verde menta este así como turquesa, pues yo elegí este. También le ha regalado los cascos, las coderas, rodilleras, manera de todo. Hasta que hace una funda para los dientes, para la niña. Pero me habéis preguntado por esto, que es lo que os he enseñado. Los patines, mirad. Los patines tienen luces, para que lo sepáis. Pero que lo mejor de los patines no es eso. O sea, que esto lo ha comprado mi padre, que no es decir que me lo hayan mandado. Que no es una colaboración, lo que pasa es que yo las cosas que me gustan os las enseño. Sea pagar o sea regalar. Los patines son la caña. Son unos patines que pesan como cualquier tipo de patín. Que no se penséis ustedes que por lo que os voy a enseñar son los típicos patines viejos, mirad. Pero lo mejor de estos patines no son las luces ni el color de lo bonito que son. Lo mejor es esto, chicas, de verdad. Y me vais a entender las madres. Mira, desde un 28 hasta un 30. Da el... ¿Veis quién coge? Agranda y encoge. Que no te gastas el dinero, oye, y te dura el patín un año. Que eso no hay cosa que más coraje de. Porque al final estas cosas no valen baratas. Que va con un dipo, tres tallas diferentes, del 28 al 31. Entonces eso ya me encantó. Que son de Amazon. Si me acuerdo, os dejo el enlace, lo tengo que buscar. Os dejo el enlace en la descripción. Que no lo encuentro por nada, pero vamos, que son de Amazon. Que por Instagram os lo he compartido. Así que nada, voy a seguir. Estoy por aquí en modo jama de casa. Haciendo cama, recogiendo y ya con un calor que flipa. Porque me he enrollado. Han ordenado unas cajas que tenía allí en el cuarto. En las bardas esas que yo tengo allí guardadas. Aprovechando que mi padre le compró todas esas cosas al día. Y lo metió en una caja grande. Y esas cajas son maravillosas para después, para el almacenaje. Porque están ahí como todo muy ordenadito. Yo lo quiero para meter zapatos. Y me he puesto a ordenar eso. Y al final son las 12 de la mañana. Yo quiero hacer papas quizás con carne. A ver quién se come hoy con 36 grados que hace unas papas quizás con carne. Pero bueno. Hay que comer de todo, chicas. Hay que comer de todo. Que me preguntáis que si yo en verano también como potaje. O solo como cosas frescas. Como también potaje, hija. También. ¿Qué? Porque Lía, estas piezas posiblemente estén perdidas. Es que Lía está haciendo esto. Está haciendo los puzzles estos que son de cuando Manu es chico. Y estos puzzles, algunos ve, pues les faltan. Les faltan números, cariño. Porque están perdidos. Porque esto tiene ya más años que la humedad. Este está completo. Este es el que más me gustaba a mí. Me acuerdo yo que Manu decía las frutas en español y en inglés. Y era enano. Tendría yo que ser un año y algo. Entonces, pues hija, les faltan piezas. Lo que os estaba diciendo. Que voy a sacar la carne. Que se descongela ahora en un segundo. Porque con el calor que hace. Tengo aquí carne guisa. Que compré el otro día. O sea, carne pa' guisa. Que compré el otro día. O el taco grande. ¿Os acordáis en el Mercadona? Y yo pues saqué el lomo y saqué... Creo que es esto, ¿no? Sí. Saqué trozos. Así que esto de aquí a media hora está más que descongelado. Y como tengo ahí un montón de patatas. Que por cierto, ya no las compro más allí. Porque las patatas son rosas, ¿vale? Son como mi cabeza de grande. Y la... O como mi cabeza de grande o así. Que te jaltapé la papa. Pero como mi cabeza de grande para hacer un ensaladillo y unas papas cocidas no te vale. Porque te puedes llevar tres días para cocer las papas. No había papas medianas. Ya no las compro más allí. De verdad. O sea, no me ha gustado nada. Voy a beber agua. Que tengo una sed de todo lo que hablo. Que madre mía. Que hace un calor. Ay, por Dios. Qué calor más grande. Y ya no es el calor. Ya es las papas y saquen carne que no he comido. Que imaginarse cómo te deja el cuerpo las papas y saquen carne. Sudando mientras me las comía. Así que nos vamos un rato. Cuando estemos aburridos nos venimos. Y ya está. Voy a preparar la bolsita. Que tengo las toallas recién tendidas. O sea, las he tendido hace cuestión de 15 minutos. Más o menos. 15, 20 minutos más o menos. Y estoy segura que están secas. Porque hacen una brisa caliente. O sea, que están sequísimas. Sequísimas y súper tiesas. Las voy a recoger y las voy a guardar ya. Por aquí preparando las cositas. Me llevo las cerecitas. Que ya me las llevé el otro día. Pero me llevé medio kilo de cereza y no me las comí todas. Así que me las voy a llevar hoy otra vez. Y bocadillo para los niños. Listo. Ay. Mirad lo que se ha encontrado Lía, chicas. ¿Y otras? Piedras de corazones. Qué bonitas. Y esta no, mamá. ¿Nos las llevamos para pintarlas? Sí, esta no, mamá. Qué bonitas. Esta no. Esta no. Esta es una piedra enorme corriente. Por aquí estamos. ¿Qué hemos hecho? Qué pelo, por Dios. Hemos hecho paraditas aquí de camino, aquí en el portí. Que es un pueblo. Oye, qué niño más gritones, por Dios. Bajo la luz y macio. Es un pueblo muy turístico aquí ahora en verano porque es de playa. Hemos venido para acá. Mira qué bonito. Y nos vamos todos amargos aquí en el chiringuito que nosotros nos gusta venir. Que tiene parque para los niños. Vaya pelo. Mira, es que voy con esto, que se me va rebalando. Con la pinza. Entre los pelos que se me quedan pegados. La cara del calor que hacen. Que me lo he soltado porque tenía los pelos del agua y de la arena y de todo. Horrible. Pues eso, nos vamos a tomar agua aquí tranquilito mientras los niños juegan. Hace un calor aquí. Horrible, ¿eh? Es un calor en general. La verdad que en la playa hacía mucho aire aquí. No se notaba aire. En la playa se estaba bien. De hecho, hacía hasta fresquito con el viento que hacía. Pero aquí no se puede estar, vamos. ¿Vamos a ver una caca de pastel? Ya estamos aquí en casa. ¡Qué cansancio, por Dios! Son las 10 de la noche con la tontería. O las 10 y algo. Hemos llegado hace 15, 20 minutos el tiempo de que es guasma. Ducha los niños mientras yo tendía. Y ahora he sacado toda esta ropa que tengo por doblar. Pero me parece a mí que se va a quedar ya para mañana. Porque no tengo ganas de ponerme ahora la ropa. Como ustedes comprenderán. Así que la pondréis en un lado y mañana la doblo. Y nada, me voy a duchar yo. Voy a subir ya las ventanas. Que yo bajo las presionas por completo. Y las ventanas igual. Porque si no, aquí no se puede estar con el calor que hace durante el día. Y ya está. Y yo ahora lo abro todo. Y empieza aquí a correr el aire. Que flipa. Y se está súper bien. Cuidadín. Uy, os está echando cremita. Que bien oléis. Ten cuidado. Te he hecho mano yo a ti. Así que nada. Y... Uy, que no llego. Y ya está. Yo quería dejar de aquí el video de hoy. Estoy súper cansada, tío. Me he dejado de aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado. Uy, qué luna es mala. Pues yo os invito a que os suscribáis por aquí debajo. Que no es que yo esté pidiendo mucho. Si no estáis suscritos. Que le deis a like si os ha gustado el video. Que me dejéis algún comentario que yo os leo. Y que nos vemos el próximo día. En un próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!